¿Qué tal Juan Amigos? Yo soy Luz y estoy muy feliz porque hoy traigo un programa para todos ustedes muy especial de estas niñas tan hermosas que son Snubstar, así que no se despeguen porque comenzamos ¿Qué tal Juan Amigos? Y pues, como les comentaba, hoy traemos un programa muy muy especial puede que sepan que trae ese paquete, puede que no, ahorita lo descubriremos todos juntos pero vamos a hacer algo muy muy diferente, vamos a jugar y pues para eso, no puede estar solita, está conmigo Hola amigos, soy Silvia y yo soy Avita, hola chicos Este va a ser un programa ultra mega rosa, como se darán cuenta Sí Y hermosas muñecas que nos trae Chulu, que como su nombre lo dice son las Snubstar Son influencers, son esto que está tan de moda y cada quien tiene una personalidad muy diferente Aquí está todo el equipo Los vamos a conocer y pues choco chocón Ya había hecho un programa con Pina presentando a lo que es Echo, la caja, el paquete especial trae 3 Entonces, vamos a hacer el siguiente reto porque trae una app increíble que ahorita la conoceremos, la veremos y demás Entre los 3, cada quien va a tomarle fotos a su muñeca Excelente Ok Con la pose que quieran, con el fondo que quieran, para que ustedes vean como funciona la app Como son estas muñecas de increíbles, porque me encanta la ropa, el diseño, el maquillaje Pero sobre todo, lo que puedes hacer de fotografía con ellas Sí Entonces vamos a sacar primero, pues ya, aquí tenemos a Echo Esta muñeca viene aquí, lo que puedes hacer con la app, cambiarle el cabello, la ropa, el maquillaje Aquí está la app, lo que es la pantalla verde Lo que más me puede gustar son los tutoriales que trae para aprender a usar la pantalla verde Porque eso es tal cual lo que te enseñan en un curso profesional de fotografía Entonces es maravilloso Trae entre sus accesorios, su celular, obviamente no puede faltar en esta era Una bolsera Sí, sobre todo, si un influencer tiene que tener su celular para estar mandando sus videos y fotos Su bolsa Miren que linda Entonces, el arte de la caja me pareció increíble Es una caja que está diseñada para ya después dejarla ahí y tenerlas exhibidas, las muñecas Está maravillosa Y vamos ahora con la base Se ajusta a la parte atrás de la cabeza Pero además, cabe aclarar una cosa, que yo no sé si habían visto, que las articulaciones de esta muñeca están bonitas No se ven tan... O sea, de verdad Sí, no se ven tan... Comparadas con otras articulaciones de otras muñecas que están actualmente La rodilla se ve bien, la del pie está increíble Porque se ve muy, muy padre Y realmente te dan esta idea de movimiento, ¿no? Y de continuidad Sí, es totalmente posable Para que la puedan poner en la posición que quieran Para adaptarla al fondo que decidan escoger en la app Y se vea completamente... Natural Natural Y trae lo que es, en este caso, una moda extra Sí, es increíble lo que más se pide Los accesorios Como muñeca siempre vamos a amar que traiga justamente los accesorios Izquierda o derecha Turururu Mi tela izquierda Vamos a dejarla verde Este creo que para mí es de mis favoritas Es Aspen Y otra cosa que hay que destacar también son el material y la calidad de los ojos Cada una tiene como una personalidad En el caso de Aspen, ella es como la chica viajera La que le encanta andar poniendo sus fotos de viajes De dónde está Es como un estilo más libre De hecho tiene un look bastante hípido Sí, sí Y lo que me encanta Que también me puede fascinar Es que solo viene agarrada del cuello Ustedes la sacan Y el cabello viene con esta cinta para que no se maltrate Pero más allá de eso no trae Si no viene cosida No viene con los parches Como las demás que normalmente vienen Y eso también nos ayuda a que no se maltrate el cabello Prácticamente para nada Si se fijan Trae el cabello donde debe de traerlo Sí Perfectamente bien Tampoco tiene gel ni nada de esto duro Que se vea pastoso Sino que luego vemos la textura del cabello Que es súper lisa Está súper brillante Muy manejable Lo cual está padrísimo De pillar Lo pueden cepillar Peinar Pero también sabes que me gusta mucho el corte Que traen corte de cabello Sí O sea no solamente es el cabello que estamos acostumbrados a largo Todo largo Trae un corte porque trae más corte Está como si trajera capas Eso también está increíble Que normalmente el cabello viene de un solo largo parejo También obviamente trae su celular La ropa La calidad de la ropa Está también padrísima O sea este tiene una textura así como de Gamusa Las botas son de plástico Pero por ejemplo en la otra son de peluche Sí cambia la calidad de los accesorios Está súper padre Y fíjate que también cambia el tono de las cejas O sea que el maquillaje sea distinto Dependiendo de la personalidad O de la tez de la cara también Sí porque hay algo que hay que destacar El molde de todas es el mismo Eso sí no hay cambio en molde Pero si hay cambio en color de piel Maquillaje, ojos O sea sí tiene cada una No hay forma de que las confundas Este es el segundo atuendo que trae Wow Los zapadentes Los zapadentes Se fue de compras Y este es el estilo totalmente de De Aspen Y aquí hay otra cosa Que puede usar flat Zapatos en flat O puede usar tacón Vamos a enseñar Eso está increíble Porque obviamente En otras muñecas Ahorita es más fácil O usa flat O usa tacón Sí claro ¿No? Y eso es por la articulación del tobillo Y sí como decía Más fácil con esta niña Por el tipo de botas que trae Y vean qué bonito pie tiene Me encanta esa articulación Tiene un pie muy muy bonito Muy natural Sí Y pues aquí está Y también me gusta esto Que no viene fija la ropa con seguros Vean trae aquí un Liguita Una liga Una liga Pero no se maltrata la ropa Sí claro Eso está muy padre Dejamos este Dejamos su bolsa aquí Y vamos con la última Chocochocón Qué bonita está Wow Qué padre está Cómo cambian los rasgos Con maquillaje Tono de piel O sea es el mismo molde Pero realmente cambia Le da una personalidad Totalmente diferente Ahora sí En lo que quito los sellos Cuéntanos Bueno Y sí Ella se dedica más Al medio ambiente Hasta por eso La caja viene hasta verde O sea todo tiene como Un porqué Bonita Ve la chamarra No Wow La edificencia De las telas Entonces vamos De nuevo Vean la calidad de la ropa A mí la ropa Me está encantando Pero además Sabes que también Bien importante Que la tela Venga en escala A la muñeca Sí Los estampados Los estampados Estos edificentes Que están increíbles Que se ven bastante Ad hoc Los accesorios Están fantásticos Una cosa que amo De ellas Es que tengan aretes Sí Que hayan regresado Los aretes Y el hecho Que puedas quitar Y poner aretes Me encanta Viene con forro Sí No no Está La manufactura De la ropa Está bastante bien Está muy bien hecha Me ayudan con la base Y pasan de lo clásico A lo este ¿Cómo se llama? Hay de todo ¿No? O sea Estilo muy moderno Estilo más clásico Y una cosa Que a mí me gustó mucho Que ya sé Que no es tan importante Pero es que las bolsas Estas de la ropa Sean resellables Sí De verdad se agradece Porque puedes volver A meter el atuendo Tal cual El asa Y guardarlo Sin ningún problema Pero lo puedes llevar A donde quiera No ocupa mucho espacio Cada quien Como decíamos Trae sus tonos Y lo que les decía Lo sacas Pero está muy Muy padre Los tenis Los tenis están padrísimos Trae doble tenis De bota Y bajo Y volvemos A los ojos ¿No? Las tres tienen Diferente tono de ojo Y por ende Diferente el maquillaje Ahí está Los ojos azules Verdes Y cafés Pero sabes que Esta nariz Yo no la veo igual Que las otras Es por el No sé si es el maquillaje El color de la piel Sí está ligeramente Más ancha Es diferente Y pues Vamos a poner La pantalla verde Como les comentaba Juan amigos La parte más increíble Que traen estas muñecas A mi punto de vista Son justamente La app Vamos a conocerla un poquito Aquí nos platica Quién es cada quien Un video de cada uno Y aquí vienen Los proyectos La tienda Y este es Qué hacer ¿No? O sea Cómo voy a usar La pantalla verde Lo que es la base El maquillaje Y demás Ahorita nosotros Vamos a hacer Uno rápido Del foto estudio Aquí vamos con el foto estudio Ustedes eligen Quién quiere Para los accesorios Para ciertos detalles Que vayan de acorde A la personalidad Podemos jugar O sea Yo ahorita tengo a Aspen Pero puedo elegir a Lola Por los accesorios Que ella es 99% unicornio Es una parte maravillosa Pero bueno Sí me gustó mucho Aspen Vamos a ponerla aquí Nos vamos En este cuadrito Están las pantallas verdes Y aquí podemos elegir ¿No? Que queremos Que sea justamente Esta que está de viaje Aquí en Londres O más genérico Con alas O sea Ustedes van a elegir Qué quieren Y hay otra parte Que me encantó Que ustedes pueden agregar Alguna foto Si ustedes de sus vacaciones O tienen de algún lugar Que les encantó También la pueden agregar Entonces vamos aquí Vamos a cargar Ok Aquí ¿Qué es lo que vamos a ver? Se necesita bastante iluminación Aparte tenemos varias lámparas Ustedes con los tutoriales Pueden ver Qué más se puede hacer Hay un detalle Que estamos platicando El cabello Ya en las fotos No me encanta Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como parte de lo que podemos hacer Es agregarle cabello La vamos a quitar Vamos a posarla Para que esté muy ad hoc Con la cascada Tiene muchos puntos de articulación O sea Las muñecas Lo que es la cadera Los pies Todo eso Entonces aquí ya la tenemos Ahí pareciera Aquí me puedo poner Hasta jugar Ahorita les voy a enseñar la foto Que la mano quede Como si estuviera recargada Ahí está Ok Ya tomo la foto Y me van a decir Pero no se ven Las manchas Está sucio Y todo Porque pues Obviamente Aquí es lo del piso blanco Que ya tenemos nosotros Y solo detecta La pantalla verde Que podamos ir Acoplando Para que se vea mejor Aquí traigo Un botoncito Que es para quitarle Justamente Las rebabas De la pantalla verde Entonces ya aquí Le vamos quitando Los detalles Para que quede súper limpia Entre más los tengan Menos rebabas verdes Les van a quedar Le damos guardar Y vamos aquí A los accesorios Tenemos lo que es El cabello El tradicional de ella Vamos con este La acomodamos Y ahí está Podemos cambiar El color de los labios Para que se vea más café Bueno Seleccionamos la textura Y el color El delineado de los ojos Como lo queremos El maquillaje En algún tono en especial Accesorios como los lentes Aquí está Los hacemos justo Depende como ustedes Estén teniendo A su muñeca Por eso se pueden mover Hacerlos más chicos Más grandes Para que queden En proporción Y acomodados Entonces ahí ya tenemos A Aspen O le quitamos los lentes Y pues ya Ahí tenemos La imagen Le damos guardar Y podemos Sobre esta Seguirle haciendo más cosas Entonces Va una Vamos con las siguientes Dos fotos Ok juego amigos Bueno pues ahora sigo yo Y voy a hacer a Echo Yo creo que si voy a escoger Igual Vamos a ver Que encontramos Que backgrounds nos da Este está padre Vamos a poner De pose Está Las articulaciones Están geniales Porque la pueden poner En la pose Que ustedes quieran Y como dice Abby Están padrísimas Porque no están Tan toscas Creo que también Se lo vamos a quitar Para poder ponerle Otro tipo de cabello Creo que aquí Ahí Ok Listo Vamos a ver esta Esta muy Muy padre Ahí está Vamos a ponerle Maquillaje El rosa ¿Vieron como van Cambiando los labios? Es por la Textura del labial Hay algunos Que son más fuertes Que tienen más brillo Y ya los vas Desbloqueando Los otros Si quieres que sea Con glitter Como es lo que quieres Los vas desbloqueando Primero tienes que seleccionar Que tipo de Delineado quieres O que tipo de maquillaje Y ya después El color ¿Ya vieron como va cambiando? Ligeramente se alcanza A ver en el ojo Voy a dejarle azul A ver las pestañas El rímel Ah es que vas Adquiriendo experiencia Entonces ya le vamos a guardar Que ha quedado Bueno Los ocios Y ya Vamos adquiriendo Más experiencia Bueno Ahora vamos con la última La de Abby Pues aquí ya tenemos A esta niña hermosa Primero vamos a acomodarla Lo cual está padrísimo Porque vean las articulaciones Como las tiene Entonces vamos a ponerle La mano aquí Hasta acá Y quiero así Como que estuviera enseñando Algo que ve Hacia allá Vamos a ver Si encontramos un fondo Que tenga algo así Entonces vamos a ponerlo Hasta allá Aquí vamos a poner En el cuadrito abajo Acá El fondo Este me gusta Del Big Ben Aquí está justamente Que veamos el tutorial Para mejores resultados Y no se alcanza a ver aquí Entonces vamos a bajarlo Ok Ahí está ¿Te gusta cómo se ve ahí? Si Ahí está Ya tomamos la foto Listo El rostro no lo vamos a poder detectar Es lo que te está diciendo Que está muy de lado Así que no vamos a poder Retocar Ok ¿Quieres que le gire la cabeza? Igual y sí, ¿no? Un poquito Ahí Ya Listo Y bueno, peluca no Porque obviamente La dejamos con la peluca Y vamos a hacer Los tonos de los labios Que están súper padres Mira, le puedes poner verde Está súper loco Y aparte como Tiene la tez Obscura Le quedan colores así Bastante extraños ¿No? Pero creo que este me gusta Estas Y le queda, ¿no? Porque además trae Bueno, vamos a dejarlo en verde Igual se selecciona El tipo de sombra Esos puntos son los que te van desbloqueando Ajá, que puedes ir También luego comprando más cosas ¿No? Ese me gusta Igual el rubor Ok, vamos ahora con la pantalla verde ¿Acá? Sí, bájala tantito Ahí está Y ya puedes borrarlo de arriba No Si le quieren borrar alguna cosa Vamos de arriba Para abajo Ah, es que está muy grueso el pixel Y ahí vemos que con esta peluca Es más complicado Porque es más fino Lo que tienes que sacar, ¿no? Sí Y aún así quedó bastante bien Sí Y quedó muy padre Y ya quedó lista Es una de esos juguetes tecnológicos de innovación Que cada año nos asombran Y que este año viene de la mano de Yulu Estas muñecas son hermosas Por todo el valor de juego agregado Sí, aparte los materiales, la calidad O sea, es una muñeca que está muy completa La pantalla verde, todos estos trucos Son las nuevas niñas de Yulu Snapstar Hashtag Snapstar Ajá Y también que compartan todo lo que van creando Todas las fotos que van haciendo Irlas subiendo a las redes sociales Suficientemente por seguir en frente Porque además lo más padre Es que Snapstar y Yulu Tanto el hashtag de Yulu De Snapstar Están bien al pendiente de ellas Porque tú pones algo y las posteas Y te contestan Lo cual está increíble, ¿no? Entonces es algo que gusta Que va de la mano Y pues muchas gracias a los chicos de Yulu Por siempre traernos cosas tan bellas Y pues ya era justo jugar completamente con ellas Me encantaron Yo sigo siendo muy fan Sí, yo ya soy fan Yo soy fan de Aspen Me encantó No sé, me fascina Ya jugaremos en otra ocasión Cambiándoles la ropa Lo padre es que entre ellas se pueden intercambiar O presentar la ropa Claro Eso es muy bonito No, la verdad es que están increíbles Son unas muñecas nuevas Y la interacción de estas dos cosas está padrísima Pero la verdad es que también los rostros y las personalidades están increíbles Sí Están muy, muy padres Y la verdad se me antoja tener todas Ya lo saben Déjenos sus comentarios Que les parecieron Ya tienen una Les gustaron Cual les gustó más Y todas esas cosas kawaii Muchas, muchas gracias Para Silvia y Javi Que este día me acompañaron para jugar Sí Y pues aquí están las chicas Para que las conozcan a todas Las coleccionen a todas El equipo de Snapstar Yo quiero a Yuki ¿Son estas a Yuki? Sí Como de las básicas Todas están padrísima Todas Es que es un unicornio A mí me falta Lola Creo que son de las que más me puede gustar Por la personalidad Los detalles tan rosa Tan locochones Me encantó Sí Y pues bueno Ya lo saben, Juanmigos Compartan el video Denos un like Cosas kawaii Que tanto nos encantan Y pues nos vemos a la próxima Con más de Juegos Juetes y Coleccionables Muchas gracias Bye, bye Bye Chau